Esto fue algo que aprendí en la maestría. Estaba en una clase, pensé que era como noviembre, y llegó un doctor de Holanda. El doctor nos iba a dar clase tres semanas, pude estar una semana con nosotros, entonces las clases duraban nueve horas al día. Sí, estaba cañón. No hay horas de estarlo escuchando. Bueno, tercer día ya estamos hartas de él. Él yo creo que estaba harto de nosotras. Y en eso empieza a hablar sobre los espermatozoides y el ADN que viene en los espermatozoides. Entonces yo volteo hacia atrás a mí, a todas mis clases, digo jamás me hablaron de ese tema a mí, ¿por qué? Y él lo que dice es, un bebé, claro, está compuesto por ADN de mamá y ADN de papá. Y a mamá le ponemos mucha carga, ¿no? Toma acido fólico, no fumes, no tomes, etcétera. Y antes se le ponía esa carga solamente durante el embarazo. Pero este investigador nos decía, vámonos hacia atrás. Ese óvulo que salió y ese espermatozoide que llegó, ¿cuánto tiempo tardaron en formarse? Tardaron tres meses. Y ahí es donde entraba la epigenética. Entonces él dice, en las mujeres, el óvulo ya estaba hecho. O sea, las mujeres nacemos con un número determinado de óvulos, nunca cambia, cada uno ya trae su ADN. Nosotras ya no formamos óvulos en toda nuestra vida. Pero ese óvulo empieza a madurar y empieza a copiar de la mamá la epigenética, los candados. Mamá tiene un candado abierto en un gen, entonces se va a abrir ese gen también, ese candado en el bebé. Entonces él decía, ¿cómo podemos hacer para que estos candados se mantengan cerrados? Para que esta copia de genes mantenga una epigenética muy buena y entonces podamos proteger un poco más la salud de ese futuro bebé. Entonces nos mencionaba ahí ciertas cuestiones que ya cuando las empiezas a ver parecen muy lógicas, pero hace 11 años no era lo lógico. Entonces él decía, bueno, si el ácido fólico ayuda a mantener estos candados cerrados, pues bueno, entonces dale ácido fólico a la mujer tres meses antes. Si el cigarro abre estos candados y justo afecta la epigenética de la mujer poniéndolo más en riesgo de enfermedades, mamá tiene que dejar de fumar al menos tres meses antes, de dejar de tomar al menos tres meses antes, de dormir bien, de bajar su estrés. Pues claro, estamos hablando de embarazos planeados, ¿verdad? Y él decía, ok, vamos a suponer que mamá está perfecto en esto. Ya está, lo hizo todo muy bien, está muy preparada, su cuerpo está listo para lo que viene, que es lo más fuerte que va a vivir en toda su vida. Dice, ¿por qué no volteamos a ver el espermatozoide? Un espermatozoide tarda tres meses también en madurar. Desde que se forma, desde que se divide, porque esto está interesante, los hombres forman espermatozoides todos los días. Todos los días, cada acción que tengas va a hacer que vengan buenos o malos espermatozoides. Entonces tú vas a pasar un periodo de mucha fiesta, desvelo, lo que quieras, pues sí, ese set de espermatozoides no va a estar muy bien, no te vas a dar cuenta hasta tres meses después, ¿verdad? Pero no se está formando bien. Entonces este investigador nos enseñó unos estudios que se estaban haciendo en aquel entonces en ratitas. Entonces te ponían la ratita mujer, muy bien nutrida, con todo, o sea, todo perfecto, y diferentes ratitas masculinas, con muy pocos nutrientes, menos, más. Y luego veías a los offsprings, a los bebés, y los que venían de ratitas con menos nutrientes, ratitas hombres, de menos nutrientes, estos bebés tenían algunas malformaciones, tenían mayor cantidad de grasa, o sea, ya estaba programado eso, o cuando nacían, tenían comportamientos como un poquito, se llamaban erráticos, ¿no? Como se asustaban un poquito más, se escondían un poquito más, o no reaccionaban bien a los estímulos. Pero el de la ratita macho, que estaba bien nutrida, o sea, toda la siguiente camada estaba muy bien. Y luego checaban como las siguientes generaciones, ¿no? Y sí que la protección se pasaba un poquito más hasta tres generaciones. Entonces, ¿qué nos dice esto? Lo primero es algo que ya sabemos, o sea, hay que planear, hay que planear un embarazo. Pero eso, o sea, se tiene que planear desde cuestión nutrición, estilo de vida, hasta cuestión familiar, económica y demás, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto también? Hay que voltear a ver al papá, no nada más a la mamá. Cuando hay pérdidas de embarazo, voltean a ver a la mamá. Tú que no hiciste, tú que dejaste de hacer, tú hazte estudios, tú tal, tú tal. Oye, después de un año de estar volteando a ver a la mamá, voltean a ver al papá. Oye, a ver, pues a lo mejor eres tú. Y pues sí, resulta que había mutaciones, malformaciones, conteos bajos. Sí, pero es que no lo estabas viendo desde un inicio. A lo mejor si lo hubieras visto desde un inicio, le ahorras a esta familia un año de estarse la pasando fatal, intentando y con pruebas, inseminaciones, lo que sea. Entonces, ¿qué se propone el día de hoy? La salud preconcepcional. Es un término relativamente nuevo. De eso se trata la TED Talk, a la que no quería ir. Este, y lo que nos dice es, al menos tres meses antes necesitamos que tanto mamá como papá protejan su estilo de vida. ¿Y qué van a lograr con eso? Vamos a decir que es un poquito blindar la salud de sus hijos. Es lo que queremos. Si tú logras pasarle a tus hijos estos genes con los candaditos metilados, se sabe que los proteges de muchos padecimientos. Papás que fumaban mucho antes del embarazo y que siguieron fumando en estos tres meses preconcepcionales, se ha relacionado más con ciertos tipos de cáncer en niños. No estoy diciendo que es la causa, pero sí es una relación muy fuerte. Entonces, aquí lo interesante es que no estoy pidiéndole a los pacientes y a la gente que nos escucha que hagan algo imposible. O sea, es nada más, de verdad, o sea, en especial los hombres, ¿no? Tres meses. No tienes que hacer nada más. En el momento en que ya está embarazada, si quieres hacer lo que hacías antes, porque lo que sea, vale, regresate a tu mal estilo de vida. Pero esos tres meses cuídate. Y así logras una mejor niñez. Son tres meses. Las mujeres es todavía más.